Primero que todo, darle gracias a la doctora Olga Lucía por las estufas que nos donó para la asociación y espero que sean muchas más. Fuimos 30 beneficiarias y Dios la bendiga por esas estufas. A Cortolima, muchísimas gracias. Entonces mire, ya estamos entregando 45 estufas, vamos a comprometernos a traer 50 estufas más, 50 estufas más para lugares y veredas a donde no hayamos ido. Con medio ambiente seguro, Cortolima siembra futuro.